El programa de martes y trece Muy buenas noches señoras y señores Les hablamos en directo desde el estudio A6 de Prado del Rey Donde Televisión Española acaba de convocar una rueda de prensa con carácter de urgencia Al parecer y por razones que todavía desconocemos El programa de martes y trece previsto para esta noche Finalmente no podrá ser emitido Numerosos periodistas que se encontraban festejando el fin de año Están llegando de inmediato aquí Puesto que de un momento a otro van a comparecer Josema y Millán Para aclarar lo sucedido Vamos a esperar esa comparecencia Muchas gracias Tú atenta eh Digan paridas, digan lo que digan En estos momentos hacen ya su entrada Josema y Millán Feliz año Asentad Es cierto que el programa ha sido robado ¿Por quién? ¿Algún sospechoso? La competencia tal vez ¿Sabotaje de alguna otra cadena? ¿Habrá repetición del programa? ¿Qué ha ocurrido con la cinta? Nosotros no tenemos ni idea No tenemos ni idea Los primeros sorprendidos somos nosotros Sí, bueno nosotros grabamos el programa como sabéis en septiembre Y se quedó aquí En la primera ¿Ya? Bueno Tú nos sacamos de toda la mano No, aquí no Sí Hola ¿Queréis la piscita? Sí, perfecto Venga, que me la llevo Gracias, chicos Hasta luego Buenas Buenas Carlitos ¿Qué pasa? Vamos a llevarlo a especial Uy, aquí quería verte Mira, necesito un pañazo Para mañana Una pañazo Para ir a la niña Y necesito un pañazo Y además Me tienes que tomar las claves Que es lo que me va a la última Que lo firman Si no puedo compartir Hola Mira, te traigo un martes 13 Viva el presidente Salud a la gente Y la verdad es que desde entonces, pues, no hemos vuelto a saber nada de la cinta ¿Eso significa que no habrá programa esta noche? Eh, bueno, pues que repongan Verano Azul Sí, o que emitan capítulos que faltan por emitir de la doctora Queen O de la doctora Ochoa Riiiinn Sí, dígame La doctora Queen ¿Te das Queen? Queen, Queen Dígame Hombre, la doctora Riiinn ¿Te das Riiinn? No Lo que me doy es una crema al estragón con polienzimas ¿Con polienzimas? Sí Pues polienzimas Ah, pues lo le pongo Lo pone porque te lo ployas Yo lo le pongo Yo lo cojo el teléfono y se cae todo ahí Te lo pongo así Bueno, basta ya Feliz año a todos Gracias Un momento, un momento, un momento, un momento Habéis estado muy graciosos, como siempre Muchas gracias ¿Pero qué ha ocurrido con la cinta? ¿Qué ha pasado con la cinta? Seguro que ya hay sospechosos ¿Quiénes son? Pues... Antena 3, Tele 5, Galavisión, Radiolet Bueno, no sabemos En realidad, en televisión graba mucha gente Sí Precisamente cuando nosotros hicimos el programa en septiembre En el plató de al lado Estaban grabando el programa ese de Bárbara Rey Fíjate Buenas noches, amigos de... ¡Qué lujo esta noche, queridísimos amigos de estos espectáculos Contar con la presencia de una gran artista que ha paseado su palmito por toda España! Ella es una mujer Como su propio nombre indica Gran fémina, gran señora del torerío, del arte de la copla Sí, efectivamente Claro que sí, por supuesto que sí Cómo no Ella ha paseado gran, gran, gran parte de su arte por todo el mundo entero Sin duda alguna Ha dominado ruedos, lazas y cualquier tipo de arte que se le haya presentado delante de ella No ha sabido solventar con esa gracia y esa gracia española Que sólo sabe dar en su impronta y en su canción Ella ha grabado en... Tantos y tantos discos que sería absolutamente innumerable Por mi parte, recordarles Grandes artistas han colaborado con ella en sus canciones Qué bonito, señoras y señores, contar hoy con la presencia de una gran mujer Su... su... su peineta Qué peineta, qué peineta de Carey, amigos amigos Esa peineta de Carey que sabe solamente ella colocarse en su velo de España En ese velo negro que posee esta gran mujer Que es ni más ni menos Su raíz Que la gracia española El poderío, el torerío, ese pedazo de trono Que solamente ella sabe y nada más que ella Porque ella es... Ella es... ¿Quién es? Ella se me ha olvidado, Bárbara Juanita Reina ¿Es Juanita Reina? Es Juanita Reina que aparte de todo sabe cantar como nadie Domina la canción perfectamente Basta que se va a acabar el programa, se va a acabar el mundo Y va solamente ella a ver hacerlo Porque su arte es maravilloso ¿Quién no conoce a Juanita Reina? ¿Eh? ¿Alguien no conoce a Juanita Reina? ¡Gracias! En los carteles han puesto un nombre que no lo puedo mirar Francisco Alegre Yolet, Francisco Alegre Yolet La gente grita viva los hombres cuando deben torear Francisco Alegre Yolet, Francisco Alegre Yolet Desde la arena, me dice niña morena Porque me llora, grita de emperadora Dame tu risa mujer, soy torero andaluz Y llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú ¡Corte! ¿Por qué? ¿Por qué han pasado los monjas? ¿Monjas, monjas? No recuerdo ninguna monja en el plató de testimonio Recuerdo que martes y trece grababan el plató contiguo Pero yo no recuerdo ni... No sé, como no fueron las benedictinas O las teresianas, o las adoratrices, o las gelatininas ¿Y no podían ser Ignacias? ¿Ignacias? ¡Ay, sí! ¡Ignacias! ¡Las Ignacias de San Ignacio de Loyola! ¡Las hermanas de Loyola de Palacio! ¡Arrea! ¡No sabía yo que la ministra tuviera hermanas monjas! Sí, claro que sí Precisamente yo tenía una nuera que era adoratriz Y vivía con su suegra que se salió de monja de Terensiana Y vivía en calle Padre En la calle Padre Calle Padre ¿Dónde está la diócesis? Calle Padre Calle Padre Damián Diócesis ¡Ah! También en el diócesis ¡Uy! Y en el diócesis ¡Ay! ¡Ay, fíjate! Justo enfrente De donde vive La Terelu Campos Y bueno ¿Qué tiene que ver esa feligresa? ¡Feligresa! ¡Feligrosa! Esa siempre está en misa Y siempre replicando Ah, pues ahora que lo dice Hermana maquilladora Sí que me parece a mí sospechosa ¡Uy! ¡Sospechosa! Dice el padre este ¡Sospechosísima! Yo no quiero decir nada Pero esa siempre que había Alguna especial de martes y trece Estaba melodeando A ver qué sacaba Voy a mi plato, hermana Bueno Bueno, espere, padre ¡Ay, por Dios! ¡Qué rápido tiene este hombre! ¡Que se le olvidaba la pegatina! Gracias, hermana ¡A ti! ¡Luego! ¡Ay, yo le ayudo! ¡Ay, qué culo más fácil! ¡Ay, qué sacro! La Terelu Esa es la que tiene la cinta ¡El siguiente! Yo esa cinta Pero si no tengo ningún programa grabado de ellos Yo solo iba a su plato A ver los paquetes Del árbol Que me gustan mucho las bolas Del árbol también Y además yo ya no estaba en esta cadena En septiembre ¡Vamos! Estoy muy ofendida Porque a mí nadie me ha regalado nada ¡Hombre! Más, más Enchúfame el árbol ¡Uh! ¡Sí, padre! ¡Un semáforo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Que les pregunten a los del semáforo Los del otro plató ¡Ay, sí que había gente rara! Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buenas noches Señoras y señores Bienvenidos al semáforo Concurso donde los concursantes Muestran sus habilidades En cualquier tipo de docencia Véase artística, cultural Coreográfica, musical Etcétera Y ya sin más dilación Señoras y señores Vamos a dar entrada A los dos primeros concursantes De la noche La noche de los sábados En el semáforo Ellos vienen de Soria De un pueblecito llamado Rituerta del Bullaque Soria Y son Don Esteban García Pelayo Y Don Jacinto Gutiérrez Molina Un fuerte aplauso Para estos dos moros De Marruecos Soy moro Uy, moro Contiénete del oro Del que cago el moro Aquí en la mezquita Me quita las penas Y me pongo a cantar Soy moro De moro Larayro Larayro Nacido en el caído Por poco me caído Me caído en la mar Que se acabe el mundo Que diga la gente Que critiquen todo Y yo preocupado Pao, pao Pao, pao ¿Dónde está esa mora? Siempre se demora Por ella soy moro Moro de mora ¿Dónde está Zoraida? ¿Dónde está Zoraida? Donde quiera que esté Zoraida es mía Silencio, por favor Silencio, por favor Silencio Está claro que el equipo del semáforo Y sus concursantes Son muy buena gente Y en su ánimo Nunca hubiera entrado la posibilidad De apropiarse de nuestro programa Entonces, ¿quién ha robado La cinta del programa? Yo qué sé Pues, que le pregunten a lo batón Que le pregunten A lo batón Buenas noches Nos acaban de comunicar La desaparición De la cinta del programa De martes y trece Y nuestro equipo De quién sabe dónde Ya sabe dónde buscar Si tienen alguna pista Pueden llamar al teléfono Que aparece en pantalla Y bien Vamos ya con el primer caso De esta noche El caso de Doña Socorro Menéndez Desde hace más de 50 años Todas las mañanas Doña Socorro Se asoma al balcón De su casa En la calle Colón Con la ilusión De volver a ver A su marido Cristóbal Desaparecido En 1492 Perdón Quiero decir En 1942 Doña Socorro No pierde la fe Ni el ánimo Con todas sus fuerzas Desea que por fin Un día Se abra la ventana De la esperanza Esperanza Mira a ver Si puedes abrir La leche La ventana Bueno Vamos a ver Si hoy hay Más suerte Doña Socorro Observa todas las mañanas Ese horizonte Por el que un día Desapareció Cristóbal Que no se obsesione Doña Socorro Que no se fue por ahí Que se fue por allí Tú métete en tus cosas O jodillas Que bastante tienes Ya con lo tuyo Oh Qué carácter De verdad Oh Qué barbaridad Ya está otra vez La genara Dale que te pego Con tu marido Oh Venga Venga Oh Oye el Dionisio De verdad Dionisio Qué obsesión Tiene con esta foca Buenas noches Doña Socorro Buenas noches Paco Cuéntenos su caso Mi caso Si no se no mi caso Total Para el caso Pues estaba yo En mi casa Y en esto que vino A la cocina Mi marido Y me dijo Socorro Que me voy a poner Una indición de Penicilina Al practicante Que luego vuelvo Y tú fíjate Eh Que esto fue En el 42 ¿De qué calle Doña Socorro? No, no, no Del año 42 Porque hay que ver Cómo debe de tener Ese hombre El culo de pinchazo Es muy sinvergüenza Y como ustedes Aquí en el programa Pues buscan a las personas Y a los seres humanos Pues a ver si me lo pueden encontrar A ver si me doy un par de manporrazos Bien, bien Doña Socorro Vayamos por partes Si su marido desapareció Huyó Eh, perdón Quiero decir Se fumó Vamos Se quitó del medio No, se fue a practicante A ponerse una indición De pelicilina Bien Si su marido Y me dijo que iba a venir Pero no vino Como no se fuera A la concagua A ponerse una inyección El jodio por el Por ahí mismo Bien Si su marido Huyó O desapareció En el año 42 Y estamos en el 96 Han sido Un total de 1.454 días ¿No le parece demasiado tiempo Para una inyección Doña Socorro? Sí, realmente ¿En mi marido ya? Disculpe Buenas noches ¿En relación a qué caso Quiere hablar? Hola Nieves Soy Maciel Y llamo por alusiones Eh, mira Nieves Es que tengo la impresión De que estás equivocada Maciel Has llamado a un teléfono Que no es el correcto Ah, no me hice problema De modo que vuelve a intentarlo Porque estás en un grave No, cita con la vida De Jesús Hermida No, no, no Por Dios No, no, no Ah, perdona Eh, chato Bueno, un abrazo muy fuerte Gracias, perdona Es que estoy de debate en debate Y estoy hecho un lío Muy bien, adiós Ah Disculpe Doña Socorro Pero en fin Este pequeño lapsus Estábamos en que su marido Se había puesto una inyección En el 42 Y que había ganado el festival De Benidorm Para irse a la Concagua ¿Dónde estaba entonces La inyección del practicante? Perdón, disculpe un momentito ¿Es mi marido ya? No lo sé Buenas noches En relación a qué caso, por favor Hola Mibe Soy Maciel Y llamo por alusiones No, perdón Doña Socorro No, no Es que perdóname Maciel Pero creo que estás de nuevo En un gravísimo error Sí, perdona Esto no es quien sabe Maciel Esto es el cita con la dermida Perdón Perdón La, 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 la Gracias Perdón Perdón Doña Socorro Pero estábamos en que Maciel Se había puesto una inyección Con su marido ¿Dónde estaba el practicante? Disculpe Dígame Sí, en relación a qué caso Buenas noches ¿Es mi marido ya? Un momento Maciel No, sí ¿Quién es? Paco Sí Llamo por alusiones Soy Maciel Hombre, qué casualidad Que gané en el 68 Hacía tiempo que no llamaban Maciel Un placer estar contigo de nuevo Paco Pero creo que está siendo un grave error Disculpe un segundito Ah, perdona, gracias Gracias por el, 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 tu programa Socorro un momento Sí, sí, qué bonito es Cita con Maciel, ¿verdad? Y suerte con el concurso, Constantino Gracias, gracias Maciel No vuelvas a llamar nunca más Aquí en Sobedonde, ¿eh? Adiós Oye, qué leche de lío te estás trayendo tú Ha encontrado a mi marido A ver si se va a morir de viejo Perdone, doña Socorro Pero de nuevo ha habido La mala jugada de la telefónica ¿Es mi marido ya? Un momento ¿En relación a qué caso, sí? Yo he visto a esos dos tíos El otro día Martes y trece No, el viernes pasado Yo conozco a esos dos pringados de las fotos ¿Se refiere usted a esta foto? Ya te digo Sí, esos dos Tienen una pollería en Abacarnero Y los vi el viernes pasado Con los furgonetes del reparto Cargando vaso y en la gasolinera De mi cuñado Donde ahí ocurra No, no buscamos a estas personas No, no, no Es la cinta ¿Desde dónde nos llama y cuál es su nombre? Me llamo Socorro No, no, usted no ¿Cómo sé dónde y por qué nos llama ahora? Llamo desde una cabena Y me llamo Cristóbal Mi marido ¿Pero qué dices esa señora? Si yo soy soltero Acá tiene más años que los balcones Canalla, ¿qué has hecho con el dinero de los olivos? Dale, váyase por ahí, señora Seguro que se lo gastó todo en mis misiones No te cabe na ¿En mi marido ya? Un momento, señora ¿De por qué? ¿En qué caso nos refiere llamando? ¿Has llamado? Hola, Nieves Soy Maciel y llamo por alusiones No Si llamaba con referencia Yo gané el festival Sion en el 88 Creo que este ¿Qué tal? Para la trabajadora Bocano, esto es ¿Dónde? Co Sionco Sionco Bueno, basta ya Tiene leche con tanto teléfono Se va a perder España entera Y vamos a estar con el marido de los... Perdón, doña Socorro Creo que vamos a retomar el programa De modo que su marido se había puesto En el 42 Una inyección ¿Cómo se perdió? ¿Dónde fue don cuando él fue...? Me importa tres pimientos, mi marido En este momento Ah, ya, ya Espera un momento, Paco Dígame, doña Socorro ¿Cuál es tu segundo apetito? ¿Quién sabe dónde? ¿Eh? Digo, Vázquez, me llamo Vázquez ¿Por qué? De chico ¿A ti no te metieron en un internado? Sí No te rías, puñetero ¿Eh? Mírame fijamente a los ojos Me escúmame de Socorro Porque soy una mujer vieja Y me va a estar ahí el puente ¿Y tú, padre? ¿No tenía una ferretería que hacía chaflan de huevo? ¿Por qué sí? Sí ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Mama! ¡Mamaita! ¡Socorro! 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 Como pueden observar La desaparición del programa Y las escasas aclaraciones ofrecidas Hasta el momento por José Ma y Millán Tan solo han aumentado la confusión Y el escándalo entre los periodistas Aquí concentrados Mientras aparece la cinta del programa Tan solo les podemos recomendar paciencia Y que hagan zapping ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿En qué me dices? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me dices, Felita? Un programa maravilloso De gente encantadora Gente alucinante Gente maravillosa ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Pero qué me dices tú? Gente que contamos aquí Con toda la actualidad posible En este programa ¿Qué me dices, Felita? Hijo chapis A pesar de tanta oreja También eres sordo Pues ya tú A pesar de llamarte de Belinda No pareces precisamente muda Es que no me oyes Oyes, oyes, oyes Oyes, precisamente Un día muy, muy, muy especial Porque tendremos a nuestra gente Nuestra gente Nuestra gente Gente maravillosa Famosuelos Famosillos Famosoides Gente de rabiosa Actualidad Gente que se va a comer En el acueducto de Segovia En Segovia Porque en Segovia Van a poner las piedras Van a recabar Van a restaurar el acueducto Que está muy malito ya El acueducto de Segovia Que tiene agujeros Que parece la dentadura De un viejo Un dientesío No, no Un osío No, no Tiene asco Dostrodosis Esclordosis Esclordosis ¿Y para qué se han reunido Tantos famosos Allí en Segovia? ¿Para qué? Belinda Para hacer puenting Puenting Van a hacer puenting No me digas puenting 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 Va a hacer puenting Puenting Yo iba de peregrina Y me cogiste de la piena Hola Soy la duquesa de Albal Y estoy aquí Para intentar saltar Y colaborar a su bispo Con el acueducto Pero Está tan alto Jesús Que alguien me aguirre Vamos Cayetana Que nos van a dar las del Albal Menudo papel Bueno Ea Vamos para allá ¡Viva el acueducto! Hola Soy Karina Y yo también me quiero tirar por amor Por amor a Domingo A mi Domingo Son las flechas del amor Hola Soy Jesús Puenting Y yo me tiro por amor a Domingo Porque aquí lo que necesitas es Valor ¡No te tires! ¡No te tires! ¡No te tires! Silencio compañero Por solidaridad cultural Salvemos el acueducto ¿Quién es? Julio No hace falta que te tires tú Ya me tiro yo Hay que joderse el morro que tiene el califa ¡Viva el acueducto! ¡Viva el acueducto! ¡Viva el acueducto! Dr. Juensanta, por favor, cambie de emisora. 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 ¡Ay, carnaza, oiga! ¡Ay, morbo! ¡En estas navidades ponga carnaza en sus mesas! ¡Pasen al fondo, oiga! ¡Tetas, dos, bote! ¡Gracias! Hola. Soy una especie de presentador irresistible, periodista, asipispo y director de este programa, que en este momento no tiene ni idea de lo que viene ahora. ¿Qué es lo que vendrá ahora? Dios mío, qué noticia. Es una exclusiva mundial, probablemente. Pero, ¿dónde le habré puesto la noticia? Estoy más perdido que Pepe Navarro en su propio programa. Nunca debía haber cruzado el Mississip. Fíjate, ¿dónde le habré puesto? A ver, doña Remy, Terelu, ¿para qué me has dejado? ¿Dónde está esto? Oh, solo se ha quedado el mundo con una cuchifleta. Fíjate. Vamos a ver qué tiene el mundo dentro, dentro de la cabeza. ¡Oh, chorizos! Este mundo está lleno de chorizos. Y a ver qué tiene usted dentro de su cabeza, señor. Doña Remy, a ver qué me quiere contar. A ver, a ver qué tiene. ¡Oh, con teta me tiene usted, señor Navarro! Bueno, ¿qué? Doña Remy, vamos, ¿qué es lo que tiene que ver ahora, doña Remy? ¡Ay, qué verdad es que estoy tan, tan, tan indignado, señor Navarro! ¡Qué programa presenta usted este año! Lleno de, 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 de la actividad, señor Navarro. ¡De guarradas, de cochinadas! ¡Qué poca vergüenza! ¡Venga, vamos, doña Remy, que lo tenemos toda la noche! ¡Venga! ¡Ay, que se está un pulpo con dientes, señor Navarro! ¡Ay, qué hombres y hombres he visto en la puerta! ¡Qué hombres, señor Navarro! ¡Qué plazo de hombres! Bueno, vamos a ver. Hay un reportaje muy bonito, señor Navarro, muy bonito. Sí, sí, que es, doña Remy, venga, vamos. ¡De este Bali! ¡Ay, Bali! De este Bali han dado los premios Naranja y Limón. ¡Naranja y Limón! El Naranja se lo han dado a Carmen Martínez. ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué mujer! El Naranja es para Isabel Prensler. ¡Ay, Dios mío! ¡No lo leas, que no lo veas! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ay, Pepe Leches, como estaba Pepe Leches! ¡Ay, bueno, señor Navarro! Entonces, el Prensler se lo han dado a Naranja y Limón, y el Naranja a Isabel Carman. ¡No, no, 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 no! El Naranja Navarro se lo han dado a Pepe... ¡Venga, por favor, de verdad! A Pepe Navarro y Naranja y el Limón a Isabel Remy. Bueno, señor realizador del programa de Pepe Navarro, ¡Introdúzcamelo! Hola, yo soy una de las cientos de personas que sufren en silencio el problema de las hemorroides. Por ello, no puedo decir más nada. ¿Vali? Hola, Maricarmen. Hola, Isabel. ¡Hola! Igual que en la portada. ¿Dónde está Miguel Boyer? Fija, está muy contentito, porque tiene un curro... ¡Ay! ¿Dónde está curro? En el Caribe. ¿En el Caribe? ¡Ay, señor Navarro! ¿Desde el Caribe? No, 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 no. En Marbella hay un sarau precioso con gente elegante, gente sobria, gente casta, ¡qué gusto! ¡Famosos! El gusto es nuestro, que actuó, ya sabe, Ana Belén, Míctor Manuel, Juan Manuel Serrat, Miguel Rillo... Todo el mundo lo sabe. ¡Venga! ¡Legendarios la canción! ¡Dése prisa, de verdad! ¡Vaya al grano y ganes el sueldo, porque me parece a mí que le queda muy poco ya... ¡Qué borde es usted, señor Navarro! ¡No me extraño nada que se siente al borde de la mesa! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué más? ¿Quién más asistió? ¿Asistieron? Venga, lo dice aquí. También estaba en el cesarado, Juanito Baderrana. José Luis Pedales. Latita de cerveza. La marca no sería Geni. No, lo compré después. Arrocito Carrasco. Y, por supuesto, el alcalde de Marbella, don Jesús Gil y Gila. Y, señor Navarro. ¡Venga, gracias! ¡Un pezón! Y allí también había, por supuesto, pues un grupo de famosos, que vamos a ver a continuación. De modo que introduzcan todos, señor Navarro. ¡Venga, señor Réme! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Marbella! ¡Soy Gunilla von Bismarck! ¡Aquí estoy Marbella la Maravillosa con toda esta gente guapa! ¡Guapa! Sí, sigo siendo la Marbella, ya lo sé, Gil, 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 Gil. Y ahora, seguirme todos, porque vamos a ver un maravilloso espectáculo de Marbella que se llama El Gusto Es Nuestro con Ana Víctor, Víctor Annal, Sua Ruarrat, Juan Manuel Miguel y Miguel Riazanza. ¡Ja, ja, ja! ¡Sigan, ma, ja! ¿Están todos los que son? ¿O son todos los que están? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Escucha acá la canción de la alegría, ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven, canta, sueña, cantando! ¡Ven, soñé, doy de nuevo, azule! ¡En que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Venga, arriba! ¡El himno con alegría! ¡A ti, a ti! ¡Ole, libertoides! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡Arriba, pitufo! Si en tu camino solo existe la tristeza, ven con nosotros a tomar una cerveza, ven, canta, sueña, cantando, vive soñando el nuevo sol, ¡En que los hombres poderán a ser hermanos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Venga, arriba! ¡Que nos vamos a otra gala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, que nos vamos! Este programa ha sido patrocinoide por Pinturas El Prado Haga como el greco, pintar Y en tres segundos ya está seco Pinturas El Prado ¡Yo ya la he comprado! Voy a esquina, ¿verdad? Cuando llega el atardecer, la rana común se aproxima a la charca Y allí, a salvo de los depredadores, pone sus huevos en el agua Momento que aprovecha la pularda real Para depositar los suyos Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Jessica Panadero Desde Acapulco, México Y vamos a ver la gran actuación ahora De una estrella invitada esta noche Ellos son los Panchos Pues no, mi hijita Jessica Que no son los Panchos Son así como que los Panchitos ¡Ándele! ¡Aplausos! 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 Si tu Mercedes ven Lo dejo yo Si tu Mercedes ven Será todo para ti Mis mameritos y mis bultos También te los daré Tus secretos que son tuyos Serán tuyos también Nos ha jodido Marío ¿Y de quién van a ser? Como tú has dicho Tuyos, míos no pueden ser Entonces no son míos Ni tuyos son también ¡No! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Corazón con corazón De Melón, de Melón, de Melón, Melón, Melón ¡Ajá! Contigo Ante cualquier dolor ¡Ajá! Contigo ¡Ajá! Contigo Será mi salvación Pero si tu me dices ven, lo dejo todo, que no te ciega tarde, ni te encuentres en la calle, perdida, sin rampo y en el nodo, si tú me dices ven, socorro chato, Mercedes, ven, Mercedes, Mercedes, ven, Mercedes, yo te vas, estupendo los panchitos, claro que sí, Luis Fernando, estuvieron su verdes, bueno, qué lástima que yo tenía un poquito de hambre, mira, como que no puedo ahora tomar un panchito, porque de verdad es que te has comido todo, no, pero es que los panchitos huyeron, si es que todos los hombres son iguales, los ponéis como ciegos comiendo, hay otros hombres que son así como más calvos y no se me revolucionan, bueno, pues me voy a comer un solo panchito, porque veo que en el plato quita uno, ¿no es cierto?, andándele, no, 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 pues sí que tienen bien de calorías para que Jessica se ponga bien estupenda, ¿por qué digo esta?, sobre todo para ver la actuación que viene ahora directamente desde Televisa, ay, qué bueno, ¿y qué, y qué se televisa?, pues se televisa así como que la actuación de Celia Cruz, ¡Azúcar! Ya viene la celia, con la cesta puesta, pa' que tengan todos muy felices fiestas, ¡Azúcar! Traigo peladillas y muy buen licor, traigo mazapanes y mucho chuzón, platitas, anchoas y melocotón, jamón de jabudo y aní de chinchón, en la frente, llevo cosas buenas, ¿tú sabes?, llevo cosas finas, no me engordan mucho, digo Sacarina, ¡Sacarina, pa'l café! Traigo polvorones, champán del mejor, también mejillones y hasta un salchichón, dos botes de piña, pasta de piñón, tres de garra, piñaza y de champiñón, paritas en dulces, frutas de Aragón, bonito del norte y pimiento morrón, también berbereño, loncha de salmón, delicia de coco y huevas de turión, ¡Mira! Y hasta huevas, ¡hasta mira! A estas horas de la noche y sin nuevos datos sobre lo que realmente ha sucedido martes y 13, como ven, intentan todavía entretener a los periodistas. Lo único concreto que les podemos adelantar es que la cinta del programa de martes y 13 sigue sin aparecer. ¡Fuera! 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 Si queréis os hacemos lo de las empanadillas. ¡Sí! ¿Pero es que no sabéis hacer otra cosa? Bueno, no sé, no sabemos hacer otra cosa. ¡Ah, qué! ¿Quién se ha llevado la puñetera cita del programa? ¡Otra vez! Pues como no hayan sido las señoras de la limpieza... ¡Ay! 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 ¡Váquil, leche, tranquilízate, mujer! Nosotros no hemos robado nada. Lo de la cinta fue un accidente. Yo me acuerdo que en septiembre... ... ... Gracias. Gracias. Am iiii que conste que nosotras la pusim September donde estaba Okeeee Y la dejamos rigetalimpia Alli Esta chichita con el Mchio, que me dame chocho Juunya... Ay que no me van a meter en la CARCEL Ay nou Ay que no me van a meter en la CARCEL Ay que no voy a meter en la CARCEL Ojalá es verdad Jojojojojojo Ohio Allí voy a conocer a RONDAAA Y y a ronda ll acceptable Va a conocer a mucha gente famosa. ¡Gracias, va! Va a conocer a la gente, que va a conocer. Muy famosa toda. Ya, ya, ya. Un momento. Yo tengo la solución. El juez Garzón. El juez Garzón. El juez Garzón. Nos dará la solución. Una vez analizados los pormenores del caso, he observado en la pequeña pantalla la continua y perseverante presencia de dos monjas altamente sospechosas de haber robado la cinta. Elemental, amigo Garzón. Ellas son las presuntas implicadas. No, no, no. Me refiero a esas dos monjas que esconden la cinta. Sí. ¡Esas dos! Por fin nos ha trincado su hermana custodia. Diga usted que sí. Sí. ¿Qué haces nada, no, hermano pollastres? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Basta! ¡El mal a custodia! ¡Basta! ¡Basta tú! Llevamos meses y meses de plato en plato intentando promocionar esta cinta y nadie nos hace caso. ¡Es verdad! ¿La ponemos? ¡Venga! ¡Olé! Ya está aquí el coro de las benedictoides del convento de San Josestoide. ¡Alevi! ¡Alevi! Dame una cita vamos al parque entra en mi vida sin anunciarte abre tus ojos ¡Ojo! Tierra los míos ¡Mío! Como los ciegos ¡Miego! Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Ahora en Compactix todos sus grandes éxitos ¡Mío! ¡Garga su cuerpo alegría a Macarena que se vuelve a un limón ¡Dos limones con el medio limón! ¡Eh! Macarena ¡Olé! ¡No la dejamos no pasaremos lo que queremos ¡Mío! Dame ahora mismo y recibirá además un champán cracio de regalo ¡Mío! 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 ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Yo tengo la cinta del programa! Me llamo Maripili y soy la dueña de un videoclub El otro día estuvieron en mi tienda José Maimillán y alquilaron la película Farmacéuticas Cachondas Pues es buenísima Bueno Pues me han devuelto esta otra que no tiene nada que ver con las farmacéuticas y que me parece a mí que es la que ustedes andan buscando ¡Se la pongo! ¡Se la pongo! ¡Es un programa de retorno! ¡Se la pongo! ¡Esta pongo! ¡Esto es tan rosa! ¡Esta es tan rosa! ¡Desde la mano! ¡Esta es tan rosa! ¡Esta es tan rosa! ¡Es una rosa! ¡Nos arroz! ¡Esta es tan rosa! Mucho más allá Hola, 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 hola de mar Hola de arena, hola de viento Soy... Nunca seré mazar, eres un imp... María Teresa Las falleras de famoines Ya van pa' la mascleta Y llevan las pilas puestas Por si duran pa' la crema ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Viva la sota de oro! Él es el marciano ¡Viva por ustedes! ¡Ay, místeros de mí! ¡Ay, calamares mejillones almejes rey! La sequía ¿Sí? Caries San Francisco ¿Tiene usted caries? Las caries de San Francisco ¡Año bueno! ¡Año bueno! ¡Año bueno! ¡Qué año bueno! ¡Qué bueno el año! ¡Tomí tu nuevo año! ¡Ay, qué ano más bueno! ¡Uy, qué ano más bueno! ¡Está bien, está bien! ¡Lo confieso! ¡No, no lo digas! ¡Sí! ¡No lo digas! ¡La hemos robado nosotros! ¡Sí! ¡No teníamos más remedio! ¡El programa nos había quedado muy palo! ¡Muy palo! ¡Estamos acabados! ¡Pero la culpa la tuviste tú! ¡Ella, pero ¿por qué? ¡Confiesalo! ¡Yo quiero confesar ello! ¡Tú cogiste la carcasa de la cinta y la escondiste! ¡No! ¡La carcasa era la tuya! ¡No! ¡No se quedó en mi carcasa! ¡Tú sabías que era una de las últimas cachondas y no colegías las calientes! ¡Pero tú tenías que meter la cinta en la carcasa adecuada! ¡Pero yo me equivoco! ¡Eh! ¡Pero me equivoco! ¡Eh! 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 Mira lo que dice aquí. Martes y trece se separan. Sí, sí. Ahora que nos hemos separado... ¡Estamos más juntos que nunca! ¡Fíjate! ¿Has visto por qué no ha explotado esta bomba? ¿Por qué? ¿Por qué me comí ellos? ¡Porque no es una bomba! ¡Anda! ¡Es una zambomba! Y tiene muy mala mecha, ¿eh? Sí. Por ello, yo llevo como Isabel Tocino mechas... ¡Alucino Tocino! ¡Vaya mechas! ¡Fíjate! Oye, ¿qué queda mechas? Pues yo te echo cadena perpetua. ¡Eh! ¡Sí! ¡A mí, tú, a mí, a ellos! No. Lo que quiero decir es que esperamos que la primera sea su cadena perpetua. ¡Ay! ¡Qué bien, Millán, que lo subas, el dedo! ¡Qué bien, Millán, que lo subas! ¡Qué bien, Millán, que lo subas! ¿Qué? ¡Qué bien, Millán, que lo subas! ¡Qué! ¡Que vienen ya las uvas! ¡Ah! ¡Que vienen ya las uvas! ¡Ah! Tanto, 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 tanto piruloide escucha el consejo. Cada cual, cada cual que pele las uvas y el que no las pele se coma el pellejo. Tanto, 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 tanto piruloide desde vuestra casa. Cada cual, cada cual que coma las uvas y el que no las uva le cuelga una pasa. ¡Oye, mala uva, jate! ¡Oye, mala uva, jate! Tanto, tanto, tanto piruloide. Misión imposible en cada cual, cada cual parece increíble. Nuestro fin de año ha sido posible.